Se presentan que sus dos vidas se están uniendo como una sola. Les voy a pedir que por favor tomen las velas que le han dado Michael y Ericka y encienda la vela grande. Mayra y Jaime, les pediría que por favor giren y miren a sus amigos y familiares. Mayra y Jaime están de pie ahora ante los que los han amado, aquellos que los han criado, los que los han enseñado y los han apoyado. Los más importantes, los que no solo les han dado la capacidad de amar, sino la capacidad de entender ese amor. Debido a esa hora, pueden estar parados en frente de ustedes para tomar las riquezas sin límites que todos ustedes les han dado en el tiempo, en el amor, y ellos lo devuelven. No solo para sí mismos, no solo para ustedes, pero a la memoria también a aquellos que ya no están con nosotros. Y a la esperanza para los que aún no son. Sin todos ustedes aquí, nadie estaría aquí hoy. Y por eso, Mayra y Jaime, sabiendo que el idioma a menudo falla en emociones, les gustaría decir simplemente, gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Mayra y Jaime, les voy a pedir que se den vueltas en el día de hoy. Que se hayan bendecidos y sostenidos como su aventura a través del tiempo. Que encuentren dentro de ustedes todo lo que necesitan para nutrir su matrimonio. Que continúen creciendo más cerca juntos con un amor que creza más profundo y más rico con cada día que pasa. Mayra y Jaime han escuchado las palabras sobre el amor y el matrimonio. Intercambiaron sus votos y sus promesas. Y celebraron su unión con la entrega y recepción de sus amigos. En este momento, que ahora los pronuncio, marido y mujer. Ahora se pueden dar un beso. ¡Bien! ¡Bravo! Señoras y señoras, por la primera vez.